Hola que tal butaqueros, bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca en su sección de TVT. En esta ocasión hablaremos de la película Matrix. Esta película de 1999 nos narra la historia de Thomas Anderson, quien es un brillante programador de una respetable compañía de software. Fuera del trabajo es Neo, un hacker que un día recibe una misteriosa visita y descubre que su mundo es una simulación total creada con maliciosas intenciones por parte de la inteligencia artificial. Los protagonistas de esta película son Kenneth Reeves, quien lo conocemos también por la saga de John Wick y por ahí algunas otras películas como Constantine y demás. Muy amplio catálogo que tiene este actor. También tenemos a Carrie Ann Moss, que es una muy buena actriz, aunque quizá no ha destacado tanto o no ha tenido tantas oportunidades de buenas películas. Una de ellas es The Matrix, otra por ejemplo Memento o Amnesia de Christopher Nolan y últimamente está en las series de Netflix o estuvo en las series de Netflix basada en superhéroes Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Defenders, etcétera, etcétera. Creo que estos dos personajes son los principales, junto con Laurence Fishburne. Laurence Fishburne, una de sus primeras películas, creo que por ahí la segunda, es Apocalypse Now y también de las últimas películas que hizo, también de Marvel, es Ant-Man y la Vispa y bueno, también tiene un catálogo impresionante de películas. Y otros dos actores por ahí, Joe Pantoliano, que también participó en Memento y Hugo Webbing, que lo conocemos por El Señor de los Anillos, también por El Capitán América y otras películas que tienen por demás. Creo que es un cast bastante bueno y bastante idóneo para esta película de Matrix, que como ya decíamos, es una película que tiene muchos elementos en común y tiene muchos elementos bien interesantes en cualquier película que quisiéramos les. Tenemos acción, tenemos artes marciales, tenemos una parte filosófica, tenemos la parte posapocalíptica, tenemos la cuestión de la temperatura del color, tonos a verdes, tenemos también la fotografía, tenemos efectos visuales muy novedosos, efectos especiales, tenemos muchos elementos que están ahí contenidos, también como decía, un poco ha llegado al cine de autor con una capacidad de poder dirigir a los actores y de crear un guión bastante completo con pocos elementos que discutir y sobre todo que logran una película bastante redonda, bastante bien hecha y que nos va a dar como resultado pues esta película de culto de la cual se habla hace más ya de 20 años. Creo que es un referente obligado de cualquier cine que hable de cuestiones posapocalípticas. Lo bueno es precisamente esto, dar una revención del cine posapocalíptico. Normalmente veíamos a las máquinas matando a los seres humanos, tenemos el ejemplo por ejemplo de Terminator y demás películas que nos hablan básicamente de eso, cuando los robots se revelan y empiezan a matar a los seres humanos y aquí dicen no, van un poquito más allá de la inteligencia, entonces no los matan sino los usan como baterías que son una de las premisas de esta película, que los humanos viven como un tipo de programa de computadora donde se conectan a su mente y les crean una realidad bastante, valga la palabra, bastante real o eso es lo que ellos creen, mientras el otro lado ellos se alimentan con ellos por medio de pilas porque el mundo pues se acabó, no tienen energía solar ni manera de conseguirla, entonces por eso usan a los humanos para poder seguir viviendo estas máquinas. Entonces es una nueva reinvención de la versión apocalíptica o postapocalíptica de un mundo, tiene como yo decía unos efectos visuales novedosos, por ejemplo la toma de las cámaras donde hacen unas escenas circulares o de 360 al parecer, obviamente usan la pantalla verde, CGI y otras cuestiones, pero para las escenas de acción creo que se ve bastante bien, es una de las primeras películas donde la acción, CGI y personajes que no existen o locaciones que no existen, se ven bastante creíbles. También tiene una filosofía de vida de hasta dónde es importante ser o parecer o hasta dónde es importante vivir en una realidad ficticia que me conviene más o realmente despertar de ese sueño del que siempre he vivido. Creo que inclusive ahí hacen referencia a Lewis Carroll, Alicia a través del espejo o Alicia en el país de las maravillas, donde precisamente conocer la realidad es como caer en ese hoyo, pero muchas veces la realidad no es la que nosotros quisiéramos, la que nosotros conociéramos y a veces quisiéramos regresar a la supuesta realidad o al mundo de sueños en el que nosotros estamos y esa es una de las principales opciones que tienen los personajes de seguir viviendo engañados aunque sea un poco más feliz o que esté yo mejor o conocer la realidad aunque sea un poco más difícil. Entonces creo que ese es el juego un poquito de la trama y del ir y venir y del estilo de afloje de los personajes y sus consecuencias en la misma película, traiciones, etcétera, etcétera. Tiene unas acciones y coreografías de gran calidad y ejecución. Normalmente yo al menos soy muy exigente en las peleas de acción, incluso hay grandes películas que sus escenas de acción, sus coreografías son bastante malas, pero creo que esta película son bastante creíbles. Los estilos de pelea, de kung fu, etcétera, etcétera, que manejan en la película son bastante creíbles, son bastante bien hechos. Creo que supieron acomodar las cámaras, supieron entrenar a los personajes y a los actores y de verdad es disfrutable ver cómo pelean entre ellos porque se ve bastante real. Entonces creo que esta parte es un plus que tiene también la misma película que está muy bien hecha y muy bien coreografada. Tiene una estética única también por la cuestión de ver todo como un poquito más verde, como un poquito más oscuro, en algunos momentos un poquito menos lúgubre cuando están en las diferentes realidades. Creo que marcan este micro universo en la película y la diferencian de qué es realidad, qué no es realidad, qué es posible, qué no es posible cuando estás dentro de la Matrix, cuando estás fuera de la Matrix. Y creo que es bastante bueno y vistosamente es muy, muy, muy padre saber o conocer la, pues vuelvo a repetir, la estética de la película, de la imagen. Creo que también es un punto muy, muy favorable y que se diferencia de muchas otras películas, ¿no? Como decía, es como llevar a Alicia del París de las Maravillas, perdón, al thriller, ¿no? Es como darle un empujoncito y darle una actualización a este tema de caer en el hoyo y conocer la realidad y despertar. Este es un despertar postapocalíptico donde pues tengo no solamente que despertar, sino enfrentarme a la realidad y ser el salvador de la misma humanidad, ¿no? ¿Qué podríamos decir que tiene malo la película? Y no es que sea malo como tal, pero bueno, quizá no sea tan novedoso. Es otra película más de máquinas acabando con la humanidad. Eso sí es bastante evidente porque creo que no, vaya, como yo decía al principio, no es la única, sino es una, un grupo de personas que tiene que hacer determinadas cosas para que las máquinas no los maten. Eso lo hemos visto en el cine infinidad de meses, de veces, perdón, y pues no es nada novedoso. Entonces es una parte que a lo mejor es más con lo mismo, aunque la manera de contarlo y todo lo, el contexto y todo lo que conlleva es realmente lo importante de la película. Así que no es algo que moleste como tal. Tiene algunos diálogos romantizados o forzados o soñadores de tú eres el elegido, tú eres el que aquí importa, yo sé que tú eres el elegido porque me enamoré de ti, etcétera, etcétera. Creo que a veces los diálogos sí están un poquito exagerados o un poquito como de novela, ¿no? Creo que quitándole uno que otro diálogo funcionaría mejor la propia trama y la propia película porque sí se ven un poco, vuelvo a repetir, romantizados como para hacerse sentir un poquito bonito, etcétera, etcétera. Y eran completamente innecesarios porque se entendía la relación, por ejemplo, una relación amorosa que existe ahí por la misma química de los actores y de los personajes. Ya se entendía, creo que no era necesario lo demás, pero bueno, se quiso poner ahí como para asegurar que se entendiera completamente, ¿no? Y bueno, pues esta película tiene dos secuelas de live action, ¿no? Matrix Revolutions, creo que es la, bueno, más bien, Revolution es la tercera y Matrix Reloaded o Matrix Recargada es la segunda película y ya está en producción un cuarto filme. Aparentemente en la tercera terminaba, pero, sorpresa, hay una cuarta película, veremos de qué trata y también hay una, digamos, versión, no una versión, sino un tipo spin-off de animación que se llama Animatrix que da más elementos y da un poquito una extensión de la historia que creo que también la película es bastante buena, pues una serie de cortos animados y creo que aportan muchísimo a la historia, también es muy interesante poder verla y poder analizarla, ¿no? Entonces esta película, como repito, marcó un hit a principios del año 2000, 99-2000, creo que es bastante importante verla, sobre todo por la cuestión filosófica y que se pueden hacer buenas películas taquilleras y que tengan todo este contexto y tengan todas estas herramientas, tanto tecnológicas como para contarles la historia y que puedan hacer un producto final de verdad interesante, entretenido y que podamos verlo una y otra vez y siempre le encontremos nuevas cosas. Bueno, pues esta fue la reseña Butaca de esta ocasión de la sección de TBT de Butaca 80. Espero que les haya gustado, como siempre los invito a ver mucho cine para seguir platicando de ello en estas secciones y demás. Si tienen algún comentario pueden escribirlo, sigan nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, suscríbanse al canal, comenten, compartan y bueno, yo me despido de ustedes, soy Chucho Sosa, chao.